Señoras y señores, desde el inicio de esta contingencia a nivel mundial, nuestro país también atravesó por bastantes procesos. Procesos que juntos como mexicanos hemos podido salir avante. De verdad que en cada situación una vivencia distinta, particularmente, pues muchos podrán decir que esta contingencia afectó en sus negocios, afectó en sus empleos y también en la familia por nuestros seres queridos. Sin embargo, ¿de quién es la responsabilidad de que exista una contingencia, de que haya una pandemia? Desde el inicio de todo esto ha sido muy evidente la campaña de desprestigio en contra del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gatel. Pero, ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿A quién políticos y empresarios le pisó callos bastante dolorosos? ¿Por qué en nuestro México esta prensa ha sido de verdad de las más contradictorias o de estar más y más y más golpeteando al gobierno federal? ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que hemos visto a un Javier Alatorre diciendo a sus televidentes que no hiciera caso a Hugo López Gatel. Hemos visto también a un Joaquín López Dóriga anunciando etapas antes de tiempo, sintiéndose epidemiólogos. Y hemos visto a quienes convocan a realizar estas compras innecesarias en cuanto al alcohol. Y me refiero a Sergio Sarmiento que lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Ahora, esta oposición tan mezquina está inventando que hay rivalidad. Veíamos a Carlos Doret de Mola decir que dijo la comadre del compadre que no sé qué, que entre Claudia Sheinbaún y el doctor Hugo López Gatel había rivalidad. Pues ahora salen que la verdadera rival de Hugo López Gatel es Irma Eréndira Sandoval. Así la situación con esta oposición moralmente derrotada. Pero amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Y antes de irnos de lleno con toda esta información, invitarlos a que se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les pueda dar aviso cuando ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte a donde quiera que se encuentren. Y pues bueno, vamos con toda esta información porque al parecer es el doctor Hugo López Gatel, por lo que publica Maltus Gamba. Esa piedra en el zapato para las farmacéuticas, el científico contra el que nada pueden los políticos reaccionarios, el freno de esos gobernadores que pedían enormes recursos por la contingencia y el especialista en quien confía la gente para superar esta contingencia sanitaria. Al respecto, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador así se manifestaba ante esta situación. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los responsables de llevar a cabo esta estrategia, son de los mejores del mundo. Nunca se había tenido un secretario de Salud con tanto conocimiento. Se llegó al extremo, y eso se les olvida en el periodo neoliberal, de que fueron secretarios de Salud, abogados, economistas. El subsecretario Hugo López Gatel ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Porque no ha dejado que estos empresarios sigan abusando al hacer las compras rápidas. Y bueno, hablando de compras, es precisamente Sergio Sarmiento, quien estaba haciendo la invitación a los ciudadanos y decía habrá que apresurarse a comprar bebidas alcohólicas, ya que el gobierno prohibirá la venta los fines de semana. De ese tamaño es el periodismo en nuestro país. Esos mismos, pues, que han ido amedrentando conforme ha sido este proceso de contingencia en nuestro país y que han de verdad dado duro y con todo al doctor Hugo López Gatel, incluso con este tipo de acusaciones. Y lo publica Felipe Calderón, quien ya soltó de nueva cuenta la caballeriza en contra de López Gatel. López Gatel sabotea vacuna COVID y es una publicación efectivamente del Universal. Este mismo medio que también habíamos visto publicaba, había una pelea, un desacuerdo y que habían sido los protagonistas el doctor Hugo López Gatel y Claudia Sheinbaum en su momento. Ahora aseguran que hay pelea entre López Gatel e Irma Eréndira Sandoval. Pues de ese tamaño es esta oposición, de ese tamaño de chismes nada más. Decía una de más de las muchas bondades de la Cuarta Transformación es que dentro del gobierno hay una pelea de talentos. Esto está firmado por un personaje que se hace llamar el Arlequín. Así es, querida lectora, querido lector, cuando se tiene un gabinete lleno de eruditos se genera una sana competencia para ganar el título de el mejor funcionario y desde luego quien sale ganando es el ciudadano, es decir, usted. Bueno, parte de todo esto escrito, donde según ellos revelan que hay también una diferencia muy visible entre Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard porque supuestamente están en esa competencia de quién puede ser un presidenciable. Pues ahora soltaron esta información en donde aseguran el pleito casado es entre el doctor Hugo López-Gatell y la secretaria de Hacienda la prestigiada Irma Erendira Sandoval. Aquí dice la doctora y el doctor López-Gatell libran una lucha pero no sucia por debajo de la mesa, sino una batalla de eficiencia para demostrar quién es el o la funcionaria más valiosa del gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, entre otras falsedades que publica este diario, repito, pues es a nombre de un personaje que se hace llamar El Arlequín. Vaya usted a saber si de repente Carlos Lórez de Mola ya se vio tan envuelto en tantas falacias que pues usó ya mejor otro nombre, ¿no? Para no quedar mal de no poder revelar sus fuentes porque le dijo a la prima de un amigo de la vecina y bueno, ya sabemos la historia al respecto. Pero otro de los que tampoco ha dejado de amedrentar en contra del doctor Hugo López-Gatell es evidentemente Broso que pues aquí acusaba que no se prevía esta cifra inusual ante los caídos por la contingencia de esto que ha afectado no a solamente unos cuantos, ¿no? Pero comentaba Sola Arriaga las reacciones a través de estas benditas redes sociales. La culpa de que Acapulco esté lleno en el puente es de gatel. Esto porque la oposición no ha desaprovechado esta contingencia para poder ir con ese golpeteo en contra del gobierno federal. Parte también de las reacciones a través de estas benditas redes sociales. Dice, año 2020, 100 mil caídos relacionados en su mayoría con enfermedades preexistentes. Más de 100 mil por diabetes. Más de 100 mil por enfermedades cardiovasculares. México es un país enfermo, pero no se preocupen. Podemos seguir culpando a el presidente y a López-Gatell. Esto como mero sarcasmo porque sabemos en más de mil ocasiones hemos tocado ese tema. Bueno, ya me fui exagerando, pero sí, varias veces hemos coincidido en ese tema de la responsabilidad de quien entrega este sistema de salud por de más corrompido, por de más carente ante todas las necesidades del pueblo mexicano. Es Vero Islas, esta tuitera que comenta, fui a una fiesta y adquirí COVID, es culpa de Gatell. La respuesta es obvia. No exhiban su estupidez con explicaciones absurdas. Es lo que comenta Vero Islas. Por su parte, Jorge Gómez Naredo dice, ya se sabe, ya se sabe. No está de más a recordarlo en ningún lugar del mundo. El gobierno ha informado tanto sobre esta situación como en México. Y quizá en ningún lugar del mundo la prensa y la oposición han sido tan mezquinas y ruines como han sido en México durante esta contingencia. Pero, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Me gustaría, me gustaría de verdad saber su postura al respecto ante todo esto. Por una parte, pues tenemos a los gobernadores enojados porque no se les daba más presupuesto, según ellos, para poder enfrentar esta situación. Por ahí también los empresarios enojados ante el nuevo etiquetado que podría dar una visión más amplia, más completa al consumidor de qué es realmente lo que tienen estos productos. Pero, bueno, espero leer sus comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Les deseo de todo corazón que estén teniendo un excelente, excelente día. Yo les mando un beso, un abrazo. Un beso muy grande dondequiera que se encuentren y los invito para vernos en un siguiente video.